Las últimas horas también llamó la atención cómo se presentó en corte Ismael Elmayo Zambada. Ismael Elmayo Zambada. Denominado Mayo Zambada. Habría sido detenido Ismael Elmayo Zambada. Detuvieron en Estados Unidos a Ismael Elmayo Zambada. Avenidos Universitarios y... ¡No mames! ¡No mames! Juliacán amanece en calma y resguardado por el ejército mexicano que hace recorridos por sus calles. El objetivo, evitar un escenario de violencia tras la caída de dos de los principales líderes del cártel de Sinaloa. Ismael Elmayo Zambada y Joaquín Guzmán. ¿Qué pasaría si cae uno de tus aliados o enemigos más astutos? Ese que logró escabullirse de la justicia por años. Con el que quizás has cometido crímenes atroces y que te dejan ahora en el ojo del huracán. Esto es precisamente lo que están viviendo actualmente los narcotraficantes mexicanos tras la detención del Mayo Zambada. Mantente atento, que para el momento en el que oigas nuestra última noticia de hoy, no serás el mismo de antes. Ismael Elmayo Zambada fue detenido por agentes de la DEA en Estados Unidos. Y de inmediato surge la pregunta. ¿Quiénes son los políticos, militares y narcos que están temblando por este hecho? Sobreviviente y en estado de libertad hasta hoy, Elmayo Zambada había logrado esquivar un sinnúmero de intentos para detenerlo o asesinarlo. Al menos una quincena de grandes capos de la mafia sinaloense entre los que destacan Miguel Ángel Félix Gallardo, Jesús Esquivel, corresponsal de proceso en Estados Unidos y quien confirmó la noticia de la detención antes de que se difundiera oficialmente, dio declaraciones acerca de las circunstancias en las que ocurrió la detención, las posibles causas y los escenarios futuros. Entre estos últimos, Esquivel menciona quienes son los políticos y militares del más alto rango que deben estar temblando por lo que pueda decir el capo de capos del cártel de Sinaloa en Estados Unidos. También debe haber preocupación en un cártel rival, menciona el corresponsal. El expresidente Felipe Calderón Hinojosa, el expresidente de la Cámara de Senadores, Manlio Fabio Beltrones y militares de alto rango, están en el ojo del huracán por lo que pudiera declarar Elmayo Zambada si llegara a un acuerdo para proteger a su familia, pues a sus 76 años de edad y con sus delicadas condiciones médicas, no tiene más que perder. En el narcotráfico las traiciones son el común denominador, afirma Esquivel, lo que sugiere que cualquier información que Zambada decida compartir podría tener consecuencias serias para muchas personas influyentes. La detención de uno de los principales líderes de un cártel como el de Sinaloa podría dar lugar a un vacío de poder que provocaría luchas internas y ajustes en las alianzas. Esto también podría generar una reacción por parte de cárteles rivales que ven una oportunidad para expandir su control o atacar al cártel de Sinaloa. Esquivel también sugiere que la información que Zambada pudiera proporcionar en su testimonio podría llevar a nuevas acciones por parte de las autoridades, tanto en México como en Estados Unidos, contra otros involucrados en el narcotráfico. Así, el futuro del narcotráfico en la región podría estar a punto de experimentar cambios significativos últimamente a la luz de esta detención. La atrapada de Elmayo Zambada podría desencadenar una serie de reacciones en cadena que afecten a múltiples actores en el ecosistema del narcotráfico, así como a figuras políticas y militares que podrían verse implicados. Ambas detenciones configuran un estado de tranquilidad para Sinaloa. Fue una entrega pactada, hermanada. Aquí nadie será culpable, ni ambos grupos se harán la guerra. A menos que se quieran disputar en lo inmediato el poder de la plaza o la potestad del cartel, cosa que a ninguno conviene por ahora, pues lo más seguro es que en realidad se trate de un acuerdo en común. Fuera del cártel de Sinaloa, otro grupo criminal también podría beneficiarse con la captura de Capo, que por más de 50 años se mantuvo como uno de los fugitivos más buscados. ¿Qué sigue después? Si no hay una reorganización en la estructura y en la estrategia de ambos grupos de Sinaloa, lo más seguro es que liderado por Nemesio, el Mencho o Ceguera Cervantes, podría aprovechar la falta de un líder en la estructura del cártel de Sinaloa para hacerse con la victoria en las zonas que le disputa a lo largo de todo el país, recordando que estados como Guanajuato, Zacatecas, Chiapas, San Luis Potosí y Jalisco son territorios en disputa con la facción del cártel del Pacífico, liderado por el Mayo Zambada. A pesar de la captura del Mayo y de Joaquín Guzmán, aún quedan una serie de narcotraficantes relevantes que siguen prófugos de la justicia y que han quedado en alerta. Los tiempos en los que el cártel de Sinaloa, fundado por el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán Loera, estaban en paz, terminaron con la detención y extradición del Chapo Guzmán en 2017. Momento en que se recrudeció la pelea entre las facciones del también llamado Cártel del Pacífico por el control de rutas y plazas para el trasiego de drogas. La facción del cártel de Sinaloa comandada por el Mayo Zambada se enemistó con los Chapitos, hijos del Chapo, principalmente después del llamado Culiacanazo, cuando el gobierno de México intentó capturar a Ovidio Guzmán López, pero terminó liberándolo después de que sus hermanos armaran bloqueos y balaceras en Culiacán, Sinaloa. Trascendió que el Mayo Zambada se negó a ayudar a los Chapitos en su enfrentamiento contra la Secretaría de Marina. Otro punto clave en la disputa entre el Mayo y los Chapitos se produjo por el control de San Luis Río Colorado, Sonora, donde los brazos armados de ambas facciones del cártel de Sinaloa llevan más de 5 años peleando por la plaza. Existe una tercera facción del cártel de Sinaloa que se verá afectada con la detención de Ismael el Mayo Zambada. Aureliano Guzmán Loera, líder de Los Guanos, también tiene una pelea con sus sobrinos, los Chapitos, por el control de la zona serrana de Culiacán y que en los últimos meses ha dejado varios enfrentamientos en carreteras de poblados cercanos a Badiraguato. Según declaraciones de Damaso López Serrano, obtenidas por la periodista Anabel Hernández, los Chapitos consideraban a su tío como un inútil y no lo respetaban, por lo que la detención de El Mayo Zambada les abriría las puertas para afincarse como la facción más poderosa del cártel de Sinaloa. En otro orden de ideas, la Secretaría de la Defensa de la Nación, Sedena, informó sobre el arribo de 200 elementos de las Fuerzas Especiales a Culiacán después de que se confirmara el arresto de Ismael Zambada García, alias El Mayo, y de uno de los hijos de Joaquín, El Chapo, Guzmán Loera, Joaquín Guzmán López. La Sedena brindó poca información sobre la llegada de estos efectivos. Solo se mencionó la cantidad y que llegaron con el objetivo de apoyar con la estrategia de seguridad implementada en el territorio. Los elementos militares aterrizaron en la Base Aérea Militar Número 10, ubicada en el sector Bachigualato. Después del arresto de Ismael Zambada, hubo movilizaciones de las corporaciones federales. Se implementó un retén en la salida sur, por la carretera Mazatlán-Culiacán, pero no se han registrado actos violentos. Asimismo, se vio sobrevolando un helicóptero de la Secretaría de Marina por el sector Barrancos. Otro hecho de alto impacto fue el asesinato del fundador del Partido Sinaloense y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda. Hasta el momento no hay reportes de disturbios en la capital. Y hasta aquí termina la noticia de hoy donde queda saber qué pasará con el destino de estas figuras políticas. El dominio del Mencho en las rutas que quedaron sin control para el narcotráfico y el final del Mayo Zambada. Cuéntame, ¿qué te pareció este video? Y si te quedaste con ganas de saber más del mundo del crimen, te dejo por aquí otro video. Cuéntame, ¿qué te pareció este video? Gracias.